Morel, ¿cómo te vas? Porambayte. Escuchame una cosa, vos sos un defensor. Decime una cosa, ¿te inspiraste alguna vez en algún defensor paraguayo? ¿Cómo aprendiste? No, yo no era defensor. Ahora soy defensor. Pero escuchame una cosa, vamos a hacer un poquito de historia. ¿Sos medio campistas ahora? Yo tengo una vez de serritas, yo tengo bien. Yo estoy hablando para los serritas, para tus fans. ¿Qué pasa? ¿Entendés? Vamos a hacer un poquito de historia. Escuchame, ¿cómo aprendiste el fútbol? Nada, el fútbol, yo... Juego desde chico, entonces... Me gustó, entonces fui a practicar y desde chico tuve el talento. Gracias a Dios. Y decime, algún equipo internacional, ¿qué te gustaría...? Me gustaría jugar. Ya jugué en Argentina, jugué en Turquía, y ahora estoy volviendo y la idea es ir de vuelta. ¿Y qué más aprendiste entonces? Muchas cosas, muchas cosas que... Lo difícil de contar es en un solo video. Qué bueno, te felicito. Gracias por tu atención. Gracias por ver el video.